¡Hola a todos! Es The Epify y bienvenidos a otro episodio más de Let's Play Perfectar 64. En el episodio anterior terminamos con Chicago en Agente Perfecto, en Agente Especial que diga. En Agente Perfecto vamos a recién empezarlo en este vídeo. Muy bien, si quieren tener más información respecto a esta misión, visiten mi episodio anterior donde les digo todo sobre esta misión. Si les gusta mucho esta misión, no vean el episodio anterior porque hablo muy mal de él. Bueno, vamos a empezar con Agente Perfecto, la dificultad más atroz. Pero tengo que decirles que me paso esta misión como la pelota, no me importa. Aún así está en Agente Perfecto, no tengo respeto a la misión. Esta misión es bien estúpida. Ahora se nos ha agregado un nuevo objetivo, que es colocar el rastreador en la limusina. Es increíble, ¿no? O sea, ahí va, va, o sea ya... No, o sea, increíble, increíble. O sea, yo tengo que ser todo. Tengo que recuperar el equipo, tengo que colocar el rastreador en la limusina, tengo que saber la ruta de escape, tengo que crear la distracción y tengo que entrar en el edificio. Un cafecito también quieren imbéciles. Ariadna Perfecto, planning hope run for Datadine and whoever else else as involved in this plot. I know Cassandra De Vris is gonna be here. Who else is attending, to what they discuss? A time you get out, the help I requested should have arrived. Just who is this help you keep referring to. Not now, Joana. Time for the Radio Silence. bien empezamos y ahora sí vamos a hacer un poquito más cauteloso pero no tanto porque no es tan difícil ya ahora se lo esperan no puedo perder mucha vía grabamos acá hola cómo estás imbécil qué pasa qué pasó qué pasó qué pasó dame esa arma dame esa arma muy bien muy bien ahora abre la boca ahí está muy bien tranquilo pero está bien tranquilito nomás sin boca no puedes usar radio así que cállate ahí 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 eso fue reacción a eso está lindo casi usa su radio mira 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 casi lo usa casi 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 tranquilo tranquilo yo tampoco tengo yo tampoco quiero trouble yo tampoco quiero problemas tranquilo soy pacífica soy una puta pacífica entonces hijo de puta no muere uff y aquí es peligroso porque tienen un civil ahí en la mira así que vamos a qué qué pasó la limusina de talán ha escapado allá o sea yo soy un mago yo soy un adivino para saber que la limusina ha escapado ok no es que son payasos sí son payasos siempre en esta vida hay gente payasa que te quiere joder aquí por ejemplo tenemos unos programadores hasta el orto hasta el orto que voy a adivinar que la limusina va a escapar que me creen imbécil qué cosa qué cosa qué pasa no no pasa nada acá ya cierra esa boca ahí está calladito no concha de tú carajo la puta madre llamaron a la policía mierda ya saben que me voy a concentrar yo era así ya me llegó el pincho esto ya ya uno uno se confía uno se las hace bonita que chucha te agarras el culo cabrón si eso es lo que pasa cuando uno se confía bien lamentablemente se ponen atrevidos qué cosa por qué por qué por qué por qué por qué si no me han visto la puta madre que huevo ahhhh ahhh esta dificil esta boda deja de erratle el culo cochino no no Lo que van a hacer automáticamente acá es matar a este, a este pendejo ya, porque este es el que me está llamando hace rato la policía ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Carajo me olvidé de la puta limusina! ¡Suscríbete al canal! 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 que ustedes desean justo en el vídeo que les estoy indicando de f a q significa que no lo conozco o no creo que lo haga o quizá no lo haga o hay poca probabilidad que programas uso para grabar uso fraps fr aps windows movie maker para renderizar el vídeo cantas estudio 6 para renderizarlo con para mayor edición y aún no sé usar sony vegas si sigo siendo un huevón eso es todo gracias